hoy te voy a presentar esta linda idea sencillo y muy fácil de hacer pero con un resultado espectacular el cual te va a servir para decorar tu casa para decorar tu mesa en tu fiesta yo sé que con tan solo verlo ya te estás imaginando qué flores le vas a poner y como ves te va a servir para todo tipo de eventos recuerda que la semana pasada hicimos este otro trabajo y ambos tienen la opción de cambiarle las flores de una manera muy fácil y muy práctica y bueno no te hago esperar más y vamos a ver cómo se realiza tú decides el tamaño de tu base todo depende de la bola de unicel que vas a utilizar recuerda que vamos a usar cartón corrugado si no lo tienes lo podemos hacer simplemente tenemos que mojar la parte de arriba dejarlo unos minutos y desprenderlo recuerda que lo largo va a depender de la bola de unicel que vamos a utilizar cortamos la mitad y obtenemos la circunferencia cortamos dos círculos y lo vamos a poner doble y lo unimos con pegamento blanco de esta forma se nos hará más fácil hacer nuestra base aquí aguas 2 aquí siempre 6 7 tomamos la medida y cortamos el sobrante y le damos una pasada de pegamento blanco diluido en agua puedes utilizar también en grudo o pegamento casero el sobrante lo voy a ocupar para reforzarlo lo voy a poner en la parte de adentro puedes utilizar un cartón regular lo que queremos es que quede más resistente cortamos otro círculo para ponerlo como base vamos a ver tiene que quedar un centímetro más abajo para que pueda sostener la esfera de unicef tienes varias opciones podemos pegarlo sobre este círculo o ponerlo en un plato como decoración ahora lo voy a pintar de color blanco y estoy usando pintura la que usamos para las paredes y al pincel seco le voy a poner el color turquesa que es el que le queda a las flores que le voy a colocar y cubrimos esta parte con una cinta decorativa y las flores las cortamos dejándole un pedazo del alambre para poderlos colocar más fácil y las vamos a pegar con silicona caliente también vamos a aprovechar lo que son las hojitas que nos puede servir para algún otro trabajo y y y y y y y con el mismo alambre de las flores le colocamos aquí para poder colocar mucho más fácil como ves es muy fácil de hacer y sobre todo lo puedes utilizar en cualquier ocasión y no me queda más que decirte que gracias por tu tiempo no olvides comentar y no olvides darle un me gusta a este vídeo comparte para que todos puedan realizar esta idea y si me ves por primera vez suscríbete tenemos algo nuevo para ti cada semana adiós y 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